Rogelina, te escuchamos. Gracias Gustavo, dirección zona interior, vamos a hablar con el subcomisario Alexis Slusar, que nos cuente qué pasó en San Peña, qué resultados tiene de los operativos de ayer. Buenos días, subcomisario. Bueno, muy buenos días, saludos a ustedes, saludos a los ciudadanos. Bueno, respecto a los hechos acontecidos en estas últimas horas, y teniendo en cuenta los operativos de rutina, en este caso con las distintas unidades que participan en el mismo, bueno, el día de ayer, dentro de estos operativos, desde horas 19 hasta horas 22, se lanzó el segundo operativo correspondiente a este dispositivo de gran saco, en el cual se lleva a cabo en las distintas direcciones del interior, Villa Ángela, San Martín, Castelli, en este caso, San Peña, no es la excepción. Se contó con la presencia del subsecretario de seguridad vial, el señor Rafael Acuña, también los distintos directivos policiales, jefe de unidades también, supervisores, y la colaboración también del municipio local y las distintas áreas. Bueno, como resultado, dentro de este operativo se llevó a cabo en distintos puntos, tanto Céntrico como así también en los distintos barrios, 22 personas fueron aprendidas y 10 motocicletas secuestradas. En el total de las últimas horas, 45 personas y 29 motocicletas formalmente secuestradas. Bueno, dentro de lo que respecta a los accidentes de tránsito, cuatro registrados, la mayoría de carácter leve, y en los procedimientos que se llevaron a cabo dentro de estos operativos, el día de hoy, en horas de la madrugada, personal de la División Com, en este caso, en inmediaciones del barrio Ginés Benítez, en colaboración también con Comisaría Cuarta, Comisaría jurisdiccional, toman conocimiento que un masculino allí transportaba elementos de dudosa procedencia. Rápidamente se constituyen al lugar, pueden observar a este masculino, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga, arrojando estos elementos a la vía pública. Igualmente fue aprendido por los uniformados, en este caso, y posteriormente se procedió al formal secuestro de un secarropa que transportaba a este sujeto, y una bomba de media HP, también centricula, en la cual se trata de establecer la procedencia, o sea, guarda escritos por parte de algún damnificado, damnificada en este caso, y este sujeto de 35 años, puesto obviamente a disposición de la justicia. También el día de ayer, personal de Comisaría Quinta, en horas de la noche, también en colaboración con personal de la división CON, procedieron a la aprehensión de un joven de 35 años de edad que se desplazaba en una motocicleta 110 centímetros cúbicos el mismo, y transportaba consigo un transformador monofásico. No supo dar explicaciones, obviamente, del sujeto. Posteriormente se hace presente en dependencia mencionada, nombre de 42 años, y allí el mismo manifestó, que trabaja en la planta de CESEP, situada en Ruta Nacional 16, kilómetro 175, y que horas antes había encontrado, en este caso, dañado el tejido perimetral, y las faltantes de este transformador monofásico, motivo por el cual, posteriormente, conforme lo ordenado por la magistratura, fue restituido, y obviamente, este sujeto puesto a discusión de la justicia, el formal secuestro de la motocicleta en la que el mismo había utilizado para perpetrar este hecho, ¿no? También, el día de ayer, personal de Comisaría Quinta, en este caso, en Recuerda Prevencional, por inmediaciones del barrio La Madrid, y dentro de este marco operativo, en este caso, procedió a la aprehensión de dos masculinos, que se encontraban los mismos, que se encontraban los mismos con intenciones ilícitas, y en poder, esto sujeto también, cuatro envoltorios de Nailo, que posteriormente, con presencia personal irróneo de drogas, en operaciones de drogas interior, en este caso, se determinó un total de nueve gramos de marihuana, y un gramo de cocaína que tendrían dentro de estas bolsitas de nylon, obviamente, posteriormente, notificado de las actuaciones respectivas, en este caso, a disposición de la Fiscalía Antidroga Número 1 de la ciudad de Resistencia. También, dos masculinos habían sido interceptados por personal de la División Patrulla Preventiva, también, en este caso, colaboración de personal de Comisaría Primera, en inmediaciones del barrio San Martín. Los mismos circulaban una motocicleta 150 centímetros cúbicos, marca Honda Titán, y en el interior de las mochilas se determinó que llevaban producto cárnico a temperatura ambiente, un total de 15 kilos aproximadamente, y el formal secuestro de dos armas blancas de tipo cuchillo, también, que tenían estos sujetos. Todo es también con presencia de personal idóneo de la División Rural, en este caso, quien llevaron a cabo las actuaciones respectivas, puestos, obviamente, ambos a disposición de la justicia. Y también, en inmediaciones del barrio Reserva Este, tres masculinos fueron aprendidos, dos mayores y un menor, en este caso, que en momentos antes promovían desorden allí en este lugar, e intimidaban a vecinos, a transeúntes allí de la zona, puestos los mismos a disposición de la justicia. Y uno, estos, conforme el sistema CICEBIS de gestión biométrica, presentaban pedido de aprehensión en una causa anterior de su puesto justo. En lo que respecta a la diagramación de los operativos venideros, en virtud o teniendo en cuenta, el día de mañana, como día no laboral, el fin de semana largo, ya desde la fecha y hasta el día lunes, están diagramados los mismos, los distintos eventos, y lo que respecta a la justa, obviamente, el tránsito se haya liberado. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Gustavo, está bien, entonces, informa policial, del lado por el subcomisario, Alexis Tesli. Dale, gracias, Jorge Lina. Gracias a ustedes.